La expareja de Melisa Paredes, Rodrigo Cuba, recibió medida del octavo juzgado especializado de familia de Lima, el cual ordenó que el futbolista se mantenga alejado de su hija a una distancia de 100 metros, hasta que culminen las investigaciones por las acusaciones de presunto abuso en contra de la pequeña. La menor quedará bajo los cuidados de su madre, Melisa Paredes, mientras duren las investigaciones del caso en el Ministerio Público, luego de que la actriz lo acusara de vulnerar la integridad en contra de su hija por parte de su padre. La orden de alejamiento fue dispuesta por la jueza, Lady Oliva Díaz, debido a que existe un antecedente de denuncia sobre este caso de Melisa Paredes en contra de Rodrigo Cuba. Dicha medida también le impide al futbolista de Sport Boys cometer cualquier acto que implique violencia familiar o psicológica, así como insultos u otro tipo de acto, que atente contra la integridad física, psicológica o emocional de la niña de 4 años. Si el gato Cuba incumpliera esta orden judicial, pudiera ser denunciado por desobedecer y resistirse a las autoridades judiciales, pudiendo ser detenido e ir a prisión. De igual modo, la jueza ordenó que la expareja de Melisa acuda a terapia psicológica obligatoria. En un lugar cercano, asimismo, la menor también deberá someterse a terapia psicológica. Gracias por vernos. Y ahora dinos, ¿qué te pareció esta nota? Dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!